El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley de Voto Femenino en Argentina. Por eso, todos los 23 de septiembre, en la actualidad se celebra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Septiembre, un mes para honrar a las mujeres protagonistas de la política. Un mes de actividades por más mujeres en la política. Un mes de actividades para hacer visible lo imprescindible. Un mes de actividades para hacer visible lo imprescindible.